¡Suscríbete! 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 Que te provoco, entende guachis En este bicho, a vos te invito Bueno, no sé Te explico la temática, igual no es tuya Como la rima, puto, yo sí vengo con astudia Te digo, provoco inquisición De tu hígado, pero bueno, soy tu hijo Y acá te dejo mi legado Estas son mis rimas, enténdelo Sabes cómo yo a vos te manejo No sé un jeque, sino que el jefe de tu juego Entende, negro, rompo reglas Inquisiciones, tesolado de guerra Así te la rapeo Sabes cómo voy, te mando para la rehabilitación Después de esta batalla No vas a sentir tu visión Porque quedas ciego con toda mi previsión Casi voy, provoco el futuro Sacas ellos, vengo del pasado Y te lo juro, así nomás te digo Provoco inquisición en tu cabeza Porque tu cerebro acá ya no pierde Soy la sorpresa ¡Aplausos, gente! Para que lo sepan Directamente vengo justamente Con la palabra que es anarquía O capaz directamente con las leyes Y si pongo leyes Mis palabras y que es poesía Vengo así nomás y directamente Como directo Vengo así nomás para que aprenda Si la palabra es leyes Lo siento, no soy mito Mi mitosis se hace en leyenda Espero que la leyes y aprenda Y cada vez que viene Y ahora mismo no me paran Y con la misma mierda Que ahora mismo se separa Si hablamos de las leyes Hoy digo que hijo brada Arre Y viste como viene acá nomás Directamente vengo con esta mierda Que ese inca Se me ocurrió algo Te dibujé una pija ¿Te hizo? Tengo una gana de hacer eso No, pero lo mío en el club Cuando viene ya no sacia Hablan de Bruno Mass Algo 24K de magia Solamente improvisando Siempre en The Freestyle Michael Jackson y Bruno Mass Los dos presentan Ah, cualquiera Vos querés clavar en la introducción Pero ve que vengo Como quiera Siempre a clavar Cualquiera Pero ve que yo nunca me estanco A nacer el tratamiento Para volverte blanco Bueno, viene haciendo esto La verdad No me importa Cada vez aporta mi improvisación Decís que me elegía pardo Por lo menos yo no me elegía El mono de Michael Jackson Acá de flachar Si vos no entendés nada Acá tirame Michael Si acá la tenés más parada A la trola Flaché a tiña No, en el free con esquí Yo te mando una gran nada Bruno Mass Y hoy yo te canto gran nada Pero bueno Solamente mi rima es más pura Como Bruno Mass Dasat Y le canta a la luna A cualquiera Quiere clavar en el patrón Pero sabe que no domina Como yo la oración Pero ve que en su mano Vengo en la abreviación Yo lo hago como a Flow Para el culo te salió Y me trajo lleno Cada vez que vine Directamente con este estilo Que explota Un menor fijándose Michael Jackson El mundo explota Dale, dale Si aquí con tu pederasta Que frayas oscura Ahora ya no entiendo nada De mi mierda La manada La parada De la acción tan cerrada Solamente improvisando Siempre pasa Simboliza Sabes que cuando vengo Solamente traigo todo el freestyle Pero solamente Ven y ya se queja Vos solo anterior Bruno Mass No gobierna la nueva era Cualquiera Ves que encima De cuatro no crece Quieres una Pero no mejoras con los meses Pero ves que encima Tu level no aparece No es Bruno Mass Es Bruno En un martes 13 Tiempo Aplauso Silencio Te recuerdo Acá yo soy el MC Chica Ese es mi nombre Recordalo No soy tu chica Me flasheaba todavía Con lo de Michael Te lo replica Con mi clica Te rompemos Todas las replicas Ok Sos medio raro No sos mi chica Pero Te tengo de regalo Por así decirlo Solamente Vine acá nomás Yo soy Chican Y yo el Ron Me presento ¿Cómo estás? Me presento un regalo Dice este Gay Si vos eras Michael Bueno Yo era tu papá El que te dio El 100 Por 100 De educación Para que la puedas Rapear Algún día Y representar Tu edición Un estilo Que directamente No roba Me dijeron Que papá de Michael Jackson Era testigo de Jehová Era como Solamente Era esta mierda Parrafada Era como los curas Que dicen Que están con Dios Pero violaban La violada Era tu regalo Por eso Te lo daba Y por el culo Te lo Te rompen el tanto ¿Querías otro regalo? No Una niña Una niña Una niña Mira te lo voy a explicar Compadre Decí que vos sos mi papá Pero si ayer me dijiste Feliz día del padre Ey 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 Cada vez que vengo Así nomás yo me corrijo Hoy vine a violar a mi hijo Te corregí Te recuerdo No soy tu maestra Particular Bueno Particular la pareja Depende como lo hagas Si por el tránsito delante Igual te aprobaba Mirá Vengo con esta parrafada Vos sos como mi profesora de inglés Te explicas mucho Pero no sabes nada Ey Mirá Cada vez que vengo con este estilo Y solamente más pura Se hace la que escuchaba música Cuando no sabía nada de cultura Time